Hola gente, ¿cómo están? Espero que todo muy bien. Feliz año para todos y bueno, quiero desearles que lo mejor, ¿sí? Os voy a estar aquí dando muchas vueltas. Bueno, feliz año. Ok, bueno, para los que no me conocen, yo me llamo Miguel Ángel Guerrero y este, obviamente, es mi canal Ángel PC Tutoriales. Bueno, hoy vamos a aprender a cómo modificar o cambiar el texto de una página web con Inspeccionar Elemento. ¿Qué es eso? Se preguntarán muchos. Ahora lo vamos a ver. Miren, por ejemplo, yo quiero presumir de que tengo un millón de suscriptores. No llego ni a los 10.000. Podemos modificar el texto de cualquier página. Por ejemplo, aquí, a ver. Todo esto lo podemos modificar. Pero vamos a ver el ejemplo con YouTube. Bueno, nos situamos con el mouse sobre un elemento, sobre el texto. Presten atención. Ah, pero antes no olviden suscribirse a mi canal, ¿sí? Y compartan este video si les sirvió y si les gustó, ¿ok? Y activen la campanita y comenten si les sirvió o no les sirvió. Bueno, nos situamos sobre el texto. Hacemos clic con el botón derecho del mouse. Aquí, por ejemplo. Clic derecho. Y pulsamos en Inspeccionar Elemento. Inspeccionar, no más. Esperamos un ratito. Ahí está. A veces puede que salga aquí abajo o a los costados. Puede que le salga así, miren. A ver. Así. Sí o sí, tienen que haber hecho clic derecho en el texto que quieran modificar. Porque miren, aquí me lo marca. 9.930 suscriptores. Entonces, borro aquí. Mejor dicho, hacemos doble clic. Aquí. Ahí está. Otro clic. Y borramos. A ver. Ahí está. Yo voy a poner un millón. Uno. Un millón de suscriptores. Miren cómo va a cambiar aquí, miren. ¿Lo ven? Está muy bueno, ¿no? Cerramos. Aquí. Y ahí está. Miren, tengo un millón de suscriptores. Ya saben, lo mismo pueden hacer con el texto de cualquier página. Por ejemplo, aquí. Clic derecho sobre el texto. Inspeccionar. Se van moviendo. Aquí, miren. Miren que va marcando. Va marcando. Va resaltando. No sé cómo decirlo. Por ejemplo, este. A ver. Clic en la flechita. Y aquí tienen. La pestaña de tendencias. Permite que los usuarios descubran las novedades de YouTube y el mundo. Etcétera. Doble clic. Borrar y escribir. Lo que sea. Miren cómo va a cambiar. A ver. Clic aquí en la barrita. Y cerramos. ¿Lo ven? Ah. Otra cosa. Y ya para ir finalizando. Esto no va a quedar así. No más. Para siempre. ¿No? Miren. Aquí está. Un millón de suscriptores. Pero. Una vez. Que se actualiza la página. O se sale. Y se vuelve a entrar. Va a volver a la normalidad. En mi caso. 9000 suscriptores. 9900 creo. Ahí está. Miren. Así pueden hacer con cualquier texto. ¿Sí? No olviden suscribirse. Chau. No olviden suscribirse. Gracias.